Tengo que hablar contigo, pero es un secreto. Ve entrando en casa, Eli. Bueno, venga, te escucho, señora Kui. Mira, no es que mi hermana se ha ido. ¿Cómo? Se ha ido. Dejó una carta y se fue. No quiere casarse con mi primo Asad. ¿Qué has dicho? Mi primo Asad se puso muy triste. Lloró y también gritó. Además, una persona no puede estar casada con dos personas, ¿verdad? Mirad. ¿Y tú sabes a dónde hay? Se ha marchado al pueblo de Melit. Además, mi hermana estaba tan triste que siempre estaba llorando. Mirad, no quiero que llore más. Por favor, haz algo. Claro, claro. No te preocupes. No llorará más. Tirado. Lleva a la señora Gur a la mansión Asad. Gracias, pero es que mi hombre me está esperando. ¿Quién es tu hombre? Es Risa. Anda, ven conmigo. Vamos, vete con Risa. Mirad, dile a Melit que Risa la está esperando. Gracias a ti, papá. Gracias, mentira. Gracias, mentira. Gracias, mentira. Me ha aprendido. Gracias por ver el video.